Vaya despierta la abuela Fiesta en la casa de Elena Que rico cuando esto suena Hay que meterle chan chan Jagu, jagu, chan chan Jagu, jaga Hey, M.I.A Es que la rumba me jise Hey, M.I.A M.I.A, M.I.A, Mami Hey, M.I.A Es que la rumba me jise Chan chan, jagu, jagu, chan chan Hay que meterle pero suave Hey, hay que meterle pero suave, mamá Hay que moverlo suave, mamá Hey, M.I.A Es que la rumba me jise Y, M.I.A Y, M.I.A Mami Hay que meterle, hay que meterle pero ya, mamá De la calle pa' tu casa por el malecón A los cubanos mezcla salsa con reggaeton Chan papá, eso es el club de Buenavista Aquí todo el mundo baila en la pista Hay que mover, el que mover, el cu cu chan Dice chan, cu chan Hay que moverlo pero suave Hey, M.I.A Es que la rumba me jise Hey, M.I.A M.I.A, Mami Hey, M.I.A Es que la rumba me jise Chan chan, jagu, jagu, chan chan Hay que meterle pero suave Hey, M.I.A Hay que meterle pero suave, mamá Suave, mamá Suave, mamá Suave, mamá Pero ya, Mami Quema verlo pero ya, Mami Y como ese, como ese A los Santana A los Santana A los Santana Hay que moverlo pero ya, Mami Eso Baila, baila Hay que moverlo Baila, baila Hay que meterle Salsa, salsa Para gozarlo Vende, vende Epa Baila, baila Hay que moverlo Baila, baila Hay que meterle, Mami Salsa, salsa Para gozarlo Vende, vende Ey Baila, baila Hay que moverlo Baila, baila Hay que meterle Salsa, salsa Para gozarlo Vende, vende Ey Baila, baila Hay que moverlo Baila, baila Hay que meterle Salsa, salsa Para gozarlo Vende, vende Oye, de Colombia para el mundo, papá Con la mima Y Chad Haraboy Te lo dice el speaker Zapapaya, zapapaya